Es tu palabra, tras vacía, Señor, que tú das fruto y fruto en abundancia, Padre Celestial, y que tú, Señor, obras a favor de tu Hijo, Padre Santo, lo levantas una vez más, restaura lo que hay que restaurar, sana lo que hay que sanar, toca, Señor, con tu mano de poder, Padre Santo, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, con todo nuestro corazón, Señor. Tú conoces nuestro corazón, nuestro pensamiento, Señor, y sabes, Padre Santo, cuando tu corazón es sincero, Padre Celestial, sabemos que tú tienes poder y sin igual poder, Señor, para poder sanar en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Toca, Padre Santo, toca, Señor, este cuerpo de tu Hijo, de tu siervo, Padre Santo, mira a sus hijos, Padre Santo, tócalo, Señor. Señor, trae un corazón sincero ahí a ellos, Señor, que ellos puedan, Padre Santo, Señor, verte, Señor, aquí representado por su papá, Señor, que tú les has dado, Señor. Guárdalos a ellos en el hueco de tu mano, Señor, en el nombre de Jesús. Tráelos, Señor, aquí a tus pies, Padre, como solamente tú quieres, Padre Celestial. Te damos gracias porque sabemos que no estamos solos, que podemos confiar en un Dios vivo, en un Dios que todo lo puede. No hay nada imposible para ti, Señor. Creemos que tú haces la obra, Padre Santo, una vez más en el cuerpo de tu Hijo y que tú le sanas, Padre Celestial, que quitas todo lo que estorba, Señor, y lo ayudas a seguir adelante por sobre todas las cosas, Señor. Tú eres el que mira nuestro corazón, nuestro pensamiento, nuestro sentimiento, Señor, y conoces, Padre Santo, que te lo estamos pidiendo de todo corazón, Señor, porque nos importa, Padre Santo, porque lo queremos, Padre Celestial, porque lo amamos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Bendice su vida, bendice su cuerpo, su familia, de los más pequeños al mayor, los nietos, Padre Santo, sus hijos. Guárdalos en el hueco de tu mano, Señor. Prosperalos, Padre Celestial, para que ellos vean que tú, Señor, eres el que los prospera y el que los bendice, y que no se olviden de ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, por todos los que estamos aquí reunidos. Levanten sus manos en el nombre de Jesús y digan al Señor, gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por la bendición que tú traes a nuestras vidas, y gracias por nuestro pastor, porque lo permite, Señor, y nos lo dejes aquí un tiempo más. Te damos la honra y la gloria en Jesús de Nazaret. Te lo pedimos todo, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y te damos gracias en Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya.